Breves estatales A pesar de haber sido Puebla una de las entidades donde fueron clausuradas las primeras líneas de medición dinámicas de los centros de verificación vehicular de la Megalópolis, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa no ha asignado multas. A los distribuidores de auto les deben 70 millones de pesos correspondientes a la compra de varios vehículos para diferentes dependencias, principalmente la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Y finalmente en lo que se presume como un fallido intento de asalto, la madrugada de hoy dos supuestos delincuentes fueron asesinados a balazos por un taxista en el fraccionamiento Bicentenario, el cual está ubicado en el kilómetro 22 de la carretera Villahermosa-Teapa, allá en Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.